Si la historia no fuera como yo la conté, no habría ganado la primera instancia. Pero de eso a que aburre y que quiera colgarse una medalla que no es. No tener resentimiento, lo único que busco es clarecer la verdad. En vez de atacar, se sumen los dos y creen una fundación. Yo no voy a hacer ninguna fundación con Luis, yo no voy a hacer nada más en mi vida con Luis. Sasa Soke le pone un alto al hijo de Luis de Llano, no voy a hacer ninguna fundación con él. La exintegrante de Timbiriche le respondió al hijo de Luis de Llano, el productor de Televisa que se propasó con ella cuando era una niña de 14 años. Soke se mostró indignada por las declaraciones de Luis Stevens, quien minimizó el caso y sugirió que ambos hicieran una fundación para ayudar a otras personas. Soke le afirmó que no tiene ningún interés en colaborar con el productor y que lo único que busca es que se haga justicia y se reconozca la verdad. La cantante recordó que ganó dos instancias legales contra de Llano y que él sigue apelando el fallo.